Bienvenidos un año más. Lo primero, agradecer a Ketsune el nuevo diseño de mis avatares que creo que hace mucho más agradable a la vista mis esporádicas apariciones. Aquí os dejo la dirección de su Twitter para que la felicitéis. Esta vez he renunciado a la idea de entregas anteriores de cubrir todos los juegos del año como pueda. Nunca lo he conseguido, pero la intención era dedicar el mayor tiempo posible a probar, al menos una hora, cada uno de los juegos que se habían lanzado en su correspondiente año. He optado por centrarme solo en los juegos que realmente se han cruzado mi camino, sin necesidad de tratar de jugar a aquellos lanzamientos que, por falta de accesibilidad, tiempos, recursos o interés, no habría jugado de manera natural. Así que vamos con ello. APSES Es una buena noticia que la comunidad RPG Maker se mantenga en tan buena forma si sigue dándonos obras como APSES. Para los que estáis familiarizados con la extrañeza de juegos como Yumeniki, Off, One Shot, Space Funeral o Frankent, podréis encontrar en APSES toda esa combinación de inocencia, humor surreal e inesperados momentos terroríficos que apuntalan una auténtica montaña rusa de emociones. En nuestra búsqueda de cuatro regalos para el rey, regalos que nos permitan apelar a la bondad del monarca para salvar nuestro pueblo, nos adentramos en lugares rotos, instituciones devaluadas y abandonadas, sumergidas en la nostalgia pero también profundamente decadentes. Pero eso sí, teniendo en cuenta nuestro medidor de hambre para buscar sándwiches en los cubos de basura. Cada puerta que atravesamos es una nueva sorpresa que jamás podríamos haber adelantado. Además, el juego no tiene ningún inconveniente en cambiar de estilo o romper la cuarta pared para incomodarnos o hacernos reír cuando lo cree conveniente. Un aperitivo de lujo con mucha personalidad. After Ass La última fuerza vital se extingue y con ella el recuerdo de la fauna y flora que alguna vez cubrió la tierra. A bordo de este arca recorremos un cosmos de biosmas donde nuestro corazón hace brotar la hierba frente a la polución, huimos de bolsas de plástico y localizamos los espíritus animistas gracias a nuestro canto. Puede parecer básico pero en realidad es minimalismo, mejor dicho, diseño por sustracción. La de aquí la misma aspiración que los juegos de Fumito Ueda encuentran en crear mecánicas orgánicas, fluidas y fáciles de entender en cualquier contexto cultural. Luz y oscuridad, vida y muerte. En el transcurso, las mecánicas de desplazamiento son un relajado placer que viene muy bien acompañado de un diseño de niveles que nunca se siente condescendiente con el jugador. Puede que el juego no atraiga muchas pasiones por su transparencia e intenciones que no deja muchas sorpresas, pero es un gran trabajo hecho con mucho mimo. After Rain En la línea de los juegos anteriores de Jesse McConaughey, como The Strained y su secuela, pero con toques de otros juegos como Dark o Land Survivor, esta aventura de terror en perspectiva lateral es, contrario a lo que parece, un muy acogedor lugar en el que pasar las escasas 5 horas de duración. Aunque los sustos son mínimos o demasiado tenues, los puzzles que nos permiten navegar este mundo de sueños podridos son excelentes para mantenernos siempre en el límite y sin interrumpir demasiado el ritmo. La mecánica principal nos tiene usando una cámara de fotos tanto para desvelar objetos que antes no estaban ahí, como para iluminar nuestro camino a base de disparos de flash. Una pieza pequeña pero muy cuidada que captura una buena instantánea de lo que puede ser una aventura de pesadilla. American Arcadia Call of the Sea fue una enorme sorpresa para mí, un juego de puzles con una historia intrigante y bien definida, con un acabado visual y técnico que demostraba mucho mimo por el proyecto. Esperaba con ganas nuevo proyecto de Out of the Blue y American Arcadia no solo no decepciona, sino que sube la apuesta. La atención por presentar este proyecto con un acabado propio de superproducción, ingeniosas soluciones narrativas y un ritmo que nunca decae demuestra un enorme talento detrás. Intercalamos entre dos modos de juego, uno donde encarnamos a un hombre que lleva toda la vida atrapado en Arcadia, una ciudad que en realidad es un reality show donde sacrifican a la gente que no genera suficiente audiencia. Por otra parte, una mujer en el exterior manipula en primera persona las cámaras, puertas y distintos dispositivos para permitir su huida. La dinámica entre ambos, coordinando sus acciones y obligándonos a mantener nuestra atención en dos sitios a la vez, mientras vamos desblando poco a poco el misterio de Arcadia, es absolutamente brillante. Una de esas experiencias que jugar con papel y lápiz al lado para tomar notas y aprender. Tengo una historia complicada con Frictional Games. Sus juegos han sido enormemente influyentes dentro del survival horror y en parte responsables de que no solo el género recuperara la atención del mainstream, sino que se popularizasen más que nunca. Y además están muy bien diseñados. Pero también encuentro que son bastante terribles en los aspectos más narrativas de sus propuestas, a veces desaprovechando buenas ideas. The Bunker apuesta mucho más por centrarse en sus puntos fuertes, mecánicas que te mantienen tensos o pesando las opciones. A veces la tensión se desinfla porque parte de esa fragilidad narrativa delega mucho en la imaginación del jugador y la primera exposición a un monstruo, el juego deja ver algo del andamiaje, sin el lustre de juegos con más recursos como Alien Isolation. Pero la experiencia sigue siendo muy favorable a pesar de que no apelen a mis intereses particulares, y The Bunker es probablemente su jugo más inmersivo. Es maravilloso ver que siguen arriesgando y probando cosas nuevas, quizás por eso han perdurado todos estos años. Y si son experiencias como esta, que perduren muchos más. ANEMOIA POLICE Como ya me referí a él en este año en mi vídeo sobre Nice and Seed, creo que hay poco que añadir. Aunque llevaba disponible como beta desde 2020, Anemoya Police por fin sacó su primer capítulo en el presente año. El descenso a esta piscina infinita de espacios asépticos y desprovistos de cualquier vestigio humano es un buen ejemplo de la capacidad para crear una atmósfera intranquila que te acompaña por todo tu camino. Lobbys de hotel, centros comerciales vacíos, pasillos irregulares que se tuercen de maneras absurdas. Es un viaje breve, al menos hasta lo publicado hasta ahora, pero que consigue mantener la tensión desde el primero hasta el último paso. ANGELS GEAR De la mano del mismo autor de Vomitorium, aquella mezcla entre Dark Souls, Doom y Metroibanias, llega algo mucho más clásico como ANGELS GEAR, un Metroibania biomecánico de dificultad elevada que pide extremar la precaución. Casi como si aquellas inspiraciones en el juego anterior se hubieran destilado en una dirección menos original, pero más concreta y focalizada. Hay un elemento tortuoso en este juego que imagina un posapocalipsis biopunk, con psicodelia cristiana que no va a ser del agrado de muchos buscando experiencias más accesibles, pero que quizás les robe el corazón a quien se deje de derribar por sus encantos estrafalarios. APOCALYPTIVE VIBES G-SIDA DOOM va a seguir dándonos nuevos juegos, al menos hasta que las generaciones que cayeron enamoradas de DOOM estén todas bajo tierra. Como siempre, es interesante ver que un port de un juego clásico puede sufrir una completa remodelación para ser un juego totalmente nuevo. En este caso en particular, es difícil no ver APOCALYPTIVE VIBES bajo la misma luz que los Immersive Sim de la saga STALKER, aunque con las obvias limitaciones técnicas. De elevada dificultad, este paseo por un mundo desolado y donde cualquier encuentro puede convertirse en fatal en pocos segundos, tiene el aliento poético del Cormar McCarthy de la carretera. Es extremadamente duro y amargo, pero para muchos jugadores eso solo lo hace más acogedor. ARCADEAN ATLAS Un potente y entrañable RPG táctico, quizás demasiado deudor de sus inspiraciones en Final Fantasy Tactics, pero que ofrece más que interesantes desafíos y una plétora de personajes, tramas y puñaladas por la espalda. Una docena de clases de personaje que gestionan en batalla, en distintas formaciones, en medio de una guerra civil. Soy bastante malo en estos juegos, y eso que juego todos los días al ajedrez, pero aunque claramente es un juego que requería de un mejor pulido en controles e interfaz para hacerlo un poquito menos tosco, es sin duda una obra que reboza mucho amor por el género y sabe cómo diseñar encuentros que te harán romperte la cabeza. ARMOLED CORE VI FIGHTS OF RUBICON Hace tiempo que he intentado subirme al carro de los Armored CORE, solo para dejar constancia una y otra vez que sus complejos sistemas de control y su alta intensidad de combate no son lo mío. La idea de From Software volviendo a su saga predilecta puso en mí la esperanza de que veríamos un mayor nivel de accesibilidad de la misma forma en la que Elden Ring resultaba más sencillo y menos obtuso que sus predecesores. Y es verdad que este nuevo Armored CORE se preocupa en que entiendas bien la propuesta y puedas ponerla en práctica con claridad. Se siente fantástico de controlar estos mechas y la trama nihilista solo aumenta mi interés por él. Me gustaría poder aportar algo más de valor en esta reseña pero no puedo avanzar mucho y otras prioridades lo han dejado a un lado. Quizás porque la historia del mercenario 621, a la suerte un Johnny cogió su fusil aún menos afortunado, no implica el mismo nivel de proyección que los shows like. No hay fantasía de poder. Es otro tipo de fantasía, de sumisión e inferioridad. Todo eso mientras cientos de fuegos artificiales estallan sobre tu cabeza. Quizás me toque volver algún día. Baldur's Gate 3. Conservo mi copia original de Baldur's Gate en su caja, un tesoro que me enseñó a entender unas mecánicas de reacción a mis acciones al que le tengo mucho cariño. Los CRPGs que me han acompañado desde entonces han tenido que medirse con la experiencia esa primera vez, así que vais a perdonarme cuando ante el anuncio de Baldur's Gate 3 sintiese un enorme escepticismo. En primer lugar por la ausencia de la gente de Obsidian, quizás los que mejor escriben este tipo de tramas que a mí me interesan en esta clase de juegos. Larian, siendo desarrolladores más que competentes, habían contado aquí con un glitch de dinero infinito cortesía de la difunta Google Stadia, y aunque a la vuelta de Combat for Turn nos parecía un paso atrás, y el enfoque en el romance a lo Dragon Age no hacía augurar nada bueno, lo cierto es que han estado más que a la altura de la tarea. No será el tipo de historia con el que más me siento implicado, pero han conseguido crear una colección de personajes tan entrañable y repelente al mismo tiempo que no puedes evitar quererlos un poquito. Y aún así, la gran anzaña no sería eso, sino el nivel de microreacción del juego. Aquello que me había fascinado de haber comprado Baldur's Gate siendo un mocoso ahora parece nimio con el nivel de cómo en escenario los personajes hablen posibilidades para resolver situaciones peliagudas e incluso de las más absurdas maneras. Sé que le di algo de caña a este juego en mi reseña de disco Elysium, pero solo porque era una comparación con un juego que trascendía su propia condición de crpg. Baldur's Gate 3 se ha ganado el derecho a ser el juego del año para muchos porque ha dado una obra monumental, casi decadentista. Un cuádruple A de un género nicho que además ha conquistado nuevo público y ha abierto nuevas fronteras. Es un listón alto que será difícil de superar. Y me alegra de que sea con un juego lleno de tanto humor. Beery the Hatchet Una chica entra en un comercio de gasolinera buscando una edición limitada de una bebida, pero al otro lado del mostrador, el dependiente es un famoso asesino en serie. A partir de aquí, el asesino y la chica empiezan a colaborar para borrar las pruebas de los últimos asesinatos mientras siguen atendiendo a los clientes y evitando levantar sospechas. Breve y bonito, esta pequeña aventura tiene un encanto especial. Beyond Sunset Algo que se hará notable a medida que mencionen otros boomershooters a lo largo del vídeo de este año es que la influencia de los immersive scene y la movilidad de los juegos más modernos como Titanfall 2 o Ghostrunner se está imponiendo. Buena muestra de ello es este Beyond Sunset que toma como inspiración la rapidez de Doom y la combina con trazas de la exploración Fiberpunk de Deus Ex. Se encuentra en acceso anticipado y aunque el nivel de detalle pulido es importante, reconozco que a veces los controles me han dado algún que otro problema y no creo que haya conseguido atraparme con su atmósfera de la manera en la que pretendía, pero sin duda hay un esfuerzo considerable en llevar esta clase de proyectos a una mayor ambición. Blasphemous 2 El primer Blasphemous era una auténtica obra de arte que resonó fuertemente por el nivel de implicación y cariño de sus autores. También era un ultracompetente metroidvania que, aunque a veces algo rudo en la dificultad, suponía un más que interesante desafío y siempre entretenido. Blasphemous 2 apuesta por aumentar el detalle y las opciones, pudiendo elegir entre 3 armas desde el comienzo, con un arte incluso aún más detallado y una enorme fluidez en el combate que lo hacen una delicia de transitar. Adoro recorrer custodia y escuchar las voces originales con acento, que lo hacen una experiencia tan inmersiva como divertida en su jugabilidad. De hecho, mi única pega es la inclusión de algunas escenas animadas que, si bien tienen mucho trabajo detrás, a veces colisionan directamente con el tono más sombrío y abigarrado de los píxeles originales. Pero si eso es lo peor que puedo decir de una secuela tan completa, está claro que ya me tenían en el bolsillo desde el principio. Bleak Sword DX El Bleak Sword original salió en 2019 con su estética 8 bits y su combate roguelike que te enganchaba tan rápido como se resolvían sus enfrentamientos. Esta nueva versión incorpora más localizaciones, más enemigos y más variedad en general, haciéndolo la versión definitiva de un juego que no necesita de muchas excusas para resultar divertido. Bomb Rush Cyberfunk Aunque podríamos tener un interesante debate en aquello que se podrían llamar juegos legado, esos juegos que tienen una inspiración tan clara y continuista que son casi idénticos a los originales salvo por los distintivos legales, creo que Bomb Rush Cyberfunk sale muy bien parado en la comparación con Jet Set Radio. En parte porque una configuración de los controles mucho más moderna permite ser más flexible al realizar algunas de las proezas, incluso para torpes absolutos como yo. Tiene una gran banda sonora, mucho estilo, desafíos adecuados a la dificultad y un botón dedicado a patear policías. Poco más se necesitaba para recuperar a una audiencia bonería, nicho, pero fiel. Bomb Riser Minions Nuestra dosis anual de Bullet Heavens incluye esta simpática variación donde encarnamos a un nigromante que defiende su templo gracias a una serie de criaturas que puede resucitar, mutar o combinar entre ellas para defenderse y aguantar todo lo que sea necesario. No es extraordinariamente innovador, pero prescindir de las habilidades pasivas en nuestro personaje implica que a veces tendremos a alejarnos del grupo que nos protege y movernos más, intentando que nuestros defensores se mantengan próximos y en formación ante las incansables hordas. Viene recomendado por Steph Sterling, que también fue guionista de Vampyr Survivors original, así que creo que eso es suficiente sello de calidad. Bramble, The Mountain King Parece que desde Limbo, pasando por el éxito de Little Nightmares, el Cinematic Platformer ha encontrado una manera asequible de contar historias muy particulares, en concreto, niños en peligro, como ya vaticinaba el visionario Hearth of Darkness. Esta fábula de niños suecos en el bosque está fuertemente influenciada por el trabajo de John Bauer, uno de mis ilustradores favoritos, y la mezcla de misticismo, romanticismo y puro terror a la naturaleza está muy patente en cada pantalla. No es un juego en absoluto difícil, aunque a veces no comunique demasiado bien qué objetivos tenemos. Quizás no una obra muy rompedora, pero empapada de atmósfera. Chalul Scores En 1995, la revista alemana PC Spiel regaló un CD que incluía una aventura gráfica amateur hecha por el caricaturista de la redacción, Michael Neumann. Esta aventura gráfica ha permanecido como un juego completamente olvidado hasta la llegada de este inesperado remake en 2023, por primera vez traducido al inglés. Podría parecer que, dada la inspiración lovecraftiana de esta aventura de arqueología y esoterismo, su trasfondo como juego perdido sería sólo una forma de vender un juego retro, pero resulta que no, que realmente es un remake de un juego perdido en 1995, lo que sólo añade a su mitología y atmósfera. Chains of Sinner Aunque su estilo puede recordar a Sable, este juego tiene mucho más en común con Heavens Vault y otros juegos deductivos, en concreto con aquellos orientados a la criptografía. Transcurre en una gran ciudad amurallada desértica, depende de nosotros entender por los libros escritos en la piedra y las voces de otros personajes. A medida que ampliamos el contexto y vamos haciendo aproximaciones, empezamos a entender frases completas e incluso algunas de las normas del lenguaje y, poco a poco, nos sumergimos en la mitología de este mundo. Podría parecer que la sencillez de puzzles de palancas, llaves y sigilo es extremadamente austera, pero todo ayuda para progresar en esta elección de idiomas. Chess Survivors En lo que supongo que seguirá siendo la tendencia el próximo año, los Bullet Heavens siguen siendo muy populares. Este, en particular, ofrece una idea más refrescante a un género tan prolífico al presentar un movimiento por turnos y a través de casillas siguiendo patrones determinados. Por ejemplo, a los patrones de nuestro propio personaje se le pueden incorporar el de las demás fichas de ajedrez por un tiempo limitado. Y además debemos estar muy pendientes y adelantarnos a los movimientos de las piezas rivales siguiendo esos mismos patrones con los que se identifican. Esto vuelve a la experiencia algo menos frenético que esquivar miles de proyectiles y hordas, pero tampoco deja demasiado tiempo para pensar nuestras siguientes jugadas. Un ritmo extraño, que no estoy del todo seguro de que funcione, pero que aporta un pequeño giro a estos sistemas y además cumple la cuota de juego de ajedrez de este año. Chilas Art Chilas Art es una pequeña desarrolladora indie compuesta por dos hermanos japoneses que mantienen una larga carrera de juegos de terror breves pero muy intensos. Solo en 2023 han sacado cinco juegos distintos, lo que da buena cuenta del nivel de producción que además suele tener una muy calidad acogida entre streamers por la corta duración y el alto nivel de los sustos. The Karaoke y Parasocial hablan de adolescentes siendo espiadas y perseguidas por acosadores que les hacen la vida imposible. En The Kidnap se sumergen en un debate moral cuando unos niños son tratados con más aprecio por sus secuestradores que por su propia y negligente madre. Jisatsu nos tiene explorando una casa en ruinas llena de siniestros maniquíes usando un formato de falso documental que incluye un genial uso de barras censoras para incrementar la tensión. Y por último, un favorito de ellos de este año es Night Security, donde como guardia de seguridad en un edificio de oficinas tenemos que usar el ascensor para ir apagando las luces que hayan quedado encendidas o los empleados rezagados, aunque el espacio físico empiece a retorcerse de maneras cada vez más extrañas. Sin duda una empresa que ha encontrado su nicho y demuestran que tienen creatividad para rato. Solo puedo tener envidia de ellos. Cities Skylines 2. Cuando la saga Sin City empezó a dar muestras de estancamiento, Cities Skylines descubrió que había algo más que simplemente seguir haciendo crecer tu ciudad. Gestionar su tráfico. Con multitud de mods disponibles, el juego original se consagró como uno de los mejores City Wilders de la historia. Había expectación por esta secuela y el resultado es... decepcionante. No solo por la parquedad de recursos y una todavía abigarrada interacción en la propia construcción, demasiado rígida, sino por la sensación de que esta secuela solo existe para una futura mercantilización de los mods que la comunidad había creado. Aunque ese cinismo está latente, no quita que sea un City Wilder con un acabado muy profesional. Pero sinceramente, si quisiera jugar una partida, volvería a la primera entrega. Cucún. Playdead saltó a la fama con Limbo, un juego que recibió muchos halagos, pero que a mí siempre me pareció un cinematic platformer bastante pocho. Su siguiente proyecto, Insight, era una propuesta mucho más estimulante y esquiva, en parte por su magnífica y opresora atmósfera y la coherencia lógica entre los distintos mapas. En 2017, dos miembros del equipo, Dino Patty y Jeff Carson se marcharon de la compañía para crear sus nuevos proyectos. Patty lanzó el año pasado Somerville, con similaridades con Insight y un mayor enfoque en lo narrativo, pero con algunos bugs de lanzamiento que prácticamente condenaron el juego a ser ignorado. Por su parte, Carson presentó este año Cucún, mucho más centrado en puzles y en una enorme organicidad, con una magnífica curva de dificultad que va abriéndose ante el jugador en cómodos pasos. También es paradójicamente muy par con lo narrativo. No se pueden negar las virtudes de Cucún, de presentarse con esa transparencia y generosidad, pero cabría preguntar si se habría sido posible mantener un equilibrio leudonarrativo en equipo. Con todo, uno de los juegos de diseño más brillantes del año. The Coffin of Andy and Lely Mientras escribo esto, se ha conocido recientemente que la autora detrás de este juego ha sufrido una campaña de acoso que ha terminado con un doxeo. Su renuncia a los derechos del juego y la eliminación de todos sus juegos anteriores en Itch.io. Es el síntoma del enorme odio que recibió esta pequeña obra hecha en RPG Maker. Tras una no específica pandemia, estos dos hermanos están atrapados en su dilapidado apartamento durante la cuarentena, teniendo que alimentarse de lo que encuentran. Esto lleva a la chica, Ashley, a acabar comiéndose a un vecino e incitando a su hermano a seguir sus pasos. Pero no es el canibalismo lo que ha suscitado tan horrible acoso, sino el hecho de que el juego insinúa una relación incestuosa entre los hermanos que, de todos modos, no es tan absoluto romantizada. Inmediatamente con el sanbenito de juego fetiche, y lo que es peor, orientado claramente a chicas adolescentes, atrajo a los peores espécimes de internet con nuevos objetivos en sus guerrillas culturales. Ya sea por anti-intelectualismo y falta de madurez o por malinterpretaciones intencionadas. La crítica puritana de The Coffin of Andy and Laylee es inaceptable. Y el juego es básicamente un ejercicio narrativo de terror psicológico con su propio estilo y bastante bien escrito. No tan lejano de juegos que no han recibido tales ataques virulentos como Flesh, Blood and Concrete. Normalmente no le habría prestado atención, pero creo que se merecía al menos una mención aunque sea por cabrear a la gente adecuada. Que nadie os quite las ganas de contar las historias que queréis contar. Colossal Cave El regreso de Roberta Williams a los videojuegos era una deuda pendiente de nuestro medio. Una de las figuras más destacadas de las aventuras gráficas de los 90 anunció que su vuelta sería a raíz de un remake de Colossal Cave, considerada la primera aventura conversacional. Este ejercicio de rehacer el juego que la inspiró a una carrera en los videojuegos para traerlo a una audiencia moderna es más que lo hable. Así, explorar una enorme cueva llena de habitaciones extrañas, tesoros y enanos asesinos es el propósito de esta obra. El resultado del remake ha sido demasiado discreto, no ganando suficiente atención e incluso siendo recibido con indiferencia entre muchos fans. No es mi caso. El juego es una fiel recreación con gráficos 3D bastante básicos y una atmósfera algo mejorable, pero lo bueno de rehacer una obra maestra es que es difícil perder por el camino lo que lo ha hecho tan memorable. Si vas a experimentar Colossal Cave por primera vez, ten en cuenta que es un ejercicio frustrante, aunque algo menos con la posibilidad de guardar antes de cada acción. Es imposible no ver en retrospectiva que la influencia de Colossal Cave en toda la obra de Williams ha sido enorme y se puede rastrear en todos sus juegos, así que al menos nos quedamos con un proyecto hecho por pura pasión y amor al medio. ¿Cómo hacerlos dignos de la anarquía? No es que el medio de los videojuegos sea ajeno a los ensayos, pero desde luego se practica a poco. Basado en el libro La Anarquía Explicada a los Niños, el juego propone trasladar esos mismos preceptos ideológicos en mecánicas y objetivos. Es brevísimo y sencillo, pero consigue transmitir su propuesta con la eficacia de un dardo envenenado. The Cosmic Wheel Sisterhood No es que nos vaya a pillar por sorpresa que el nuevo juego de The Constructing esté muy bien, pero probablemente se hayan superado con The Cosmic Wheel Sisterhood, tanto en su atención al detalle como en una propuesta narrativa y micro reactiva que permite no sólo contar con muchas variables que modifican nuestro destino, sino experimentar y reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo afectan, no sólo a nuestros allegados, sino al conjunto de la sociedad. Una atmósfera suave que te mece en estas echadas de cartas con té y pastas para ir revelando las oscuras manipulaciones de los personajes y los motivos tan humanos que los hacen obrar así. Un juego abierto y orgullosamente político que entiende que el principal valor de la política está en las personas y nuestras distintas maneras de interpretar los hechos. Un juego que esconde, dentro de su tono acogedor, un demonio susurrante que juega con nuestra culpa, miedos o deseos para dejar las cosas claras. La rueda sigue girando, con nosotros o sin nosotros. Dark Chess Otro juego que pretende darle la vuelta al concepto del ajedrez, esta vez ofreciendo niebla de guerra. Aunque sospecho que la idea viene de cierto tuit de cierto millonario que nunca sabe de lo que habla, lo cierto es que es una prueba de que, como un cambio tan pequeño, puede elevar el desafío, incluso ante oponentes débiles o situaciones sencillas. No hay mucho más que comentar porque habla por sí mismo. Deep Fair Abundan, sobre todo tras la popularidad de Amnesia y PT, los juegos de terror donde caminamos por un pasillo acompañados de nuestra indefensión. Este subgénero tan popular por la facilidad que permite a los jóvenes desarrolladores de diseñar su primera experiencia de terror, suele ser popular con streamers, pero no reciben mucho interés por parte de la prensa. Lo que encuentro diferente en Deep Fair es, aparte de un excelente diseño de sonido que obliga a jugarlo con auriculares, o la constante acumulación de limitaciones visuales para dejarnos más expuestos, la sensación de no ocultar su naturaleza de una colección de viñetas pesadillescas, donde variaciones del mismo escenario se vuelven más y más retorcidas, mensajes subliminales incluidos. Siempre me encontraré fascinado por lo mucho que se puede sugerir con tan poco. Demon Lord Reincarnation En la línea de un pequeño resurgir de los Dungeon Crawlers y en especial del legado de Wizardry, Demon Lord hace máxima expresión de su minimalismo para presentar la fragilidad de nuestros héroes ante unas catacumbas donde todo puede suceder. La inmediatez y la claridad de los retratos no dejan mucho tiempo para perderse en tramas y trasfondos que el jugador completa en su imaginación. The Devil's Imago Una de las mejores experiencias de terror del año es esta pequeña novela visual, breve pero increíblemente intensa, que cuenta la historia de una pequeña villa y un grupo de estatuas de bronce que desentierran. Las imágenes casi esquivas y el omnipresente sonido de las cigarras acompañan a las elegantes palabras que nos sitúan en otra época, en otras circunstancias, para volver a la superstición innata que alimenta todo folk horror. Cada título de un capítulo en la historia se siente como más que un signo de puntuación, una advertencia de que nos acercamos a nuestro propio y terrible final. Dive Fence Un Tower Defense en pico 8, donde los soldados que desplegamos dependen del número asignado a un dado. Una relación de dependencia entrelazar y nuestra capacidad para desarrollar una estrategia en una cuadrícula algo pequeña, pero que pronto se convierte en un asfixiante campo de batalla. Una idea sorprendentemente profunda, aunque su brevedad no la explore hasta agotarla. Dotage Eres un profeta que ha previsto el fin del mundo, así que tu pueblo te ha elegido para protegerlos. Eso supone gestionar todos los aspectos de la creación de tu aldea hasta el más mínimo detalle, con aldeanos que tienen sus propios problemas. Así que tal vez la amenaza del fin del mundo no venga del exterior, con eventos preprogramados, sino de los propios conflictos entre aldeanos que, llevados por su caótica naturaleza, interferirán en los planes de este aprendiz de Harry Sheldon. Un juego tremendamente ambicioso y complejo, quizás demasiado para el jugador que pueda gestionar a tiempo y aprender todo lo que se puede hacer, pero pocos juegos igual de visionarios con los que compararlo. Dredge Salir a pescar al mar da miedo, lo sé por experiencia. El acto en sí de partir y volver a lo largo del día crea un sentimiento muy particular en ti, no solo por las capturas que hayas traído contigo, sino por el alivio de volver sano y salvo. Si además el mar está infectado de criaturas lodecraftianas, la noche te cubre con maldiciones o los pájaros se comen tu pescado, no va a ser una experiencia placentera. En cambio, yo encuentro en las sencillas mecánicas de este juego un lugar feliz, muy satisfactorio en todos los pequeños detalles como el inventario en forma de tetris o los pequeños momentos narrativos. Es cierto, como han apuntado otras reseñas, que el factor de terror del juego se pierde una vez que se explora a fondo el pequeño pero minucioso archipiélago. Pero ¿qué más da? Lo importante es qué vas a pescar después. El paso Elsewhere Otro de esos nombres que el mundo indie actual con el que siempre puedes contar para, como mínimo, llevarte una sorpresa es Shalabier Nelson Jr. Con proyectos siempre febriles que parecen ideados por la simple motivación de demostrar que los videojuegos pueden permitir toda clase de conceptos, El paso Elsewhere es un Max Payne con vampiros, y no me refiero a aquel juego de abierto hasta el amanecer. Esto funciona mucho mejor como sequela de Max Payne que el mucho más abotargado Max Payne 3. La narración llena de recursos literarios alambicados, el constante desafío de la credibilidad de nuestro narrador, la atmósfera entre noir y pulp que no pide disculpas por existir y mucha acción a cámara lenta. Simplemente estilo, personalidad, voz propia. Puede que no el concepto más loco o ambicioso de Nelson, pero sí uno de los más íntegos. Encima con una de las mejores manasonadas del año. No nos lo merecemos. No ha habido muchos juegos que hayan intentado seguir la estela del ya legendario Fassad, con su propuesta de convertir la conversación improvisada en una herramienta para conocer a los personajes y crear situaciones pliagudas. Lo más próximo quizás ha sido Interview with the Whisperer, de los siempre experimentales de Construct Team. Pero al surgir los modelos de texto que se han empeñado en que llamemos inteligencias artificiales, ha empezado a mostrar que hay cierto interés por llevar este modelo a los videojuegos, con resultados pésimos hasta el momento. Escape from Chat Station no está hecho con una inteligencia artificial, sino escrito por humanos. Y hasta hay un objetivo, encontrar el camino a casa usando nuestras herramientas de traducción para preguntar por direcciones a animales gigantes aterradores. Porque qué mejor forma de resumir la idea del auge de estas supuestas inteligencias, que con conversaciones incómodas y vergonzosas. Escape from Lavender Island. En estos tiempos, quizás, la extravagancia de Escape from Lavender Island puede pasar desapercibida. Después de todo, si conoces juegos como Ilex o Cruelty Squad, esta estética entre el derribo más subversivo y el arte marginal está al alcance de muchos jóvenes desarrolladores. Lo que lo hace destacar particularmente es un mundo abierto, lleno de misiones secundarias y mecánicas que desbloquear mientras te bombardea con la idea más adolescente posible. ¿Qué tal convertirse en un avión y disparar viagra desde tu cabeza? Las plataformas sirven para encontrar no solo coleccionables en forma de experiencia, sino acceder a los enloquecidos personajes de esta isla de maníacos. Ether Knights. Cuando salió el primer tráiler de Ether Knights, las comparaciones con la saga Persona no se hicieron esperar. Y sí, una vez lanzado el juego se puede afirmar que forma parte de la columna vertebral del proyecto. Pero Ether Knights se diferencia en algo más que en sustituir el combate por turnos por hack and slash. Al poner por encima de todo los elementos de simulación de citas encuentra su propia personalidad. Factores como que la historia comience a raíz de una aplicación de citas y como nuestras conversaciones afectan a nuestra percepción en asuntos como el atractivo o la confianza son sustanciales. Aunque la estética de los personajes en la interfaz bien necesitaban una segunda mano de pintura, la transferencia con la que nos presenta el juego compensan parcialmente por ello. Nos embarcamos así en luchar contra personas convertidas en monstruos por culpa de una droga anti-edad, mientras entablamos amistad con otras supervivientes, entre ellas una famosa idol. Además incluye un elemento que ningún persona se atrevería a incluir, la posibilidad de un romance con un hombre. Chúpate esa, Atlus. The Fabulous Fair Machine. El juego de estrategia de Fixiorama no puede ser más apropiado para el zeitgeist actual. La colonización de territorios mediante sabotaje, espionaje y propaganda en una trama muy pulp con ecos de Twilight Zone. Divide en episodios a cada cual más siniestramente divertido. Las mecánicas principales tienen un bajo nivel de aprendizaje, lo que significa que podemos saltar a la acción muy pronto, pero mantienen un alto nivel de complejidad para que nunca sintamos que estamos repitiendo las mismas acciones. Eso es un enorme halago en un género como este. Y The Fabulous Fair Machine muestra que sus responsables tienen muy claro lo que están haciendo con tantos juegos de control. Fading Afternoon. Geo es el mismo desarrollador ruso que nos ofreció en el pasado de Friends of Ringo Ishikawa, una historia que tomaba los marcos de la saga River City, mezclando Biden Up y sistemas RPG, con una narrativa melancólica, lo que significaba que había un botón dedicado a fumar. Fading Afternoon, en su nuevo proyecto, mantiene el mismo tono con una enorme madurez en los controles y cómo los expone al jugador, que se ve involucrado en esta drama de un Yakuza que sale de la cárcel sólo para ver cómo el imperio por el que se había sacrificado se ha ido al garete poco a poco. De nosotros depende qué dirección toma esta narrativa, pero incluirá muchos botellazos y plomo. Flyknight. Flyknight es un Dunion Crawler de insectos inspirado en Kingsfield y Runescape. Se realizó en tan sólo dos semanas para una jam y dura menos de media hora, pero no es necesario más. Un juego con una visión increíblemente sólida que me encantaría haber expandido hacia algo levemente más pulido y dinámico. En su breve duración ha vivido combates intensos, sorpresas desagradables, estrategias insospechadas y momentos de alivio. Si este es el concepto, por favor, contadme totalmente a bordo. Fortune's Run Otro género que parece haber salido del pozo de la historia han sido los Immersive Sins, a veces gracias a propuestas indie como estas. Fortune's Run podría haberse conformado con ser un boomer shooter inspirado en Dark Forces, pero abruma con una introducción donde descubrimos que tanto el parkour, como el sigilo, como un muy detallado sistema de combate cuerpo a cuerpo, se une a buscar códigos, jatear sistemas o incluso la exploración espacial. Parte de ese encanto de Immersive Sins es que no piensas sujetarte de la mano, lo que hace que encontrar en las rutas más eficientes para nuestras misiones un verdadero ensayo y error. Pero esa es la gracia, preguntarse si se puede hacer, comprobarlo y descubrir que, efectivamente, se podía hacer. Quizás el mejor juego de Star Wars sin la licencia de Star Wars, y no hace falta decir que la lista de candidatos es gigantesca. Franzen Una aventura en RPG Maker gratuita que me produce una enorme consideración por la originalidad de su lore. Un mundo lleno de especies diferenciadas, pero no familiares, donde un suceso atmosférico conocido como El Grito, lleva al científico protagonista y su mujer, en un raro caso de juego protagonizado por una pareja casada, a investigar un asesinato que está poniendo patas arriba a la sociedad con una ocupación militar. Su sistema de Active Time Battle y el estilo visual con ecos de steampunk recuerdan levemente a Final Fantasy VI. Como es habitual en estos juegos, adolece algunos problemas de ritmo, con objetivos que no se activan hasta que hemos hablado con todos los NPCs, y pequeños inconvenientes de simular índole. Pero bien compensa perder un poco el tiempo sumergiéndose en un mundo tan diferente y original. Gal Guardians No estoy familiarizado con la saga Galgan, pero este spin-off en forma de metroidvania toma buena nota de juegos como Castlevania Portrait of Rain al darnos la posibilidad de alternar entre dos personajes para navegar por el mapa. Su control es excelente y directo, aunque diría que los mapas tienden a ser más lineales de lo que aparentan. De hecho eso lo aproxima más a un Classicvania. No parece haber sido un proyecto muy ambicioso, pero sí definitivamente muy pulido. Hay varios niveles de dificultad, pero ciertos encuentros con voces están diseñados para quebrar la paciencia de cualquiera y ser grandes desafíos incluso para los más veteranos. Divertido, rápido, un poco insulso. Gargoyles Remastered Uno de los mejores productos televisivos de la compañía Disney tuvo, en 1995, un fantástico juego de plataformas que bien podría ser la culminación de los logros de Disney Interactive en 16 bits. Lamentablemente salió al final de la vida de la Mega Drive y pasó completamente desapercibido. Algo debemos estar haciendo bien en divulgación o preservación de juegos, porque esta versión Remastered incluye el juego original además de tres modos de dificultad que hacen la experiencia algo menos angustiosa que en su software original. Tengo que admitir que el estilo visual del Remastered no me convence en absoluto. Si bien tiene más fidelidad con la serie original, también pierde algo de ese tono siniestro y oscuro que presentaba entonces. Además, por alguna razón, la versión Remastered me resulta algo más liviana en los controles, haciendo que los combates o aciertos altos no parezcan tener el peso adecuado. Un pequeño inconveniente si te has familiarizado con la versión original, pero solo por el valor de esta última. Merece la pena rescatar este pequeño pedazo de historia. Gravity Circuit Obviamente inspirado en la saga Mega Man, en concreto en Mega Man Zero, Gravity Circuit es la clase de alternativa indie retro que se centra en ofrecer una experiencia muy familiar pero pulida hasta el extremo, otorgando una variedad de niveles a los que podemos acceder libremente desde que completamos el primer nivel, donde desbloqueamos un torrente de habilidades que se adecúan mejor a nuestro estilo de juego, que mantiene el ritmo propio de un arcade al nunca dejarnos descansar lo suficiente y motivarnos a seguir adelante, que ajusta sus controles para ser lo más naturales intuitivos posibles, incluso cuando nos obliga a realizar una serie de combinaciones para continuar que nunca parecen excesivamente injustas. Me interesan algunas decisiones de diseño como los checkpoints en cada nivel que nos cobran dinero por reparar nuestra armadura y el hub central que va llenando de personajes y desbloqueando la historia, aunque sinceramente es tu último sospeto más débil y genérico. Todo lo demás es una sensación agradable en tus tetos mientras traspasas niveles y derrotas enemigos. Gumbrella Con ese nombre pegadizo y una mecánica en la que sostenerla, Gumbrella es un tipo distinto de metroidvania, más fundamentado en ser el elemento de conexión entre distintas partes de un puzzle a través de nuestra movilidad. Comparte una envidiaz que no veía desde el legendario Cave Story, del mismo modo que el uso del paraguas para impulsarse en los saltos nos otorga una clase de libertad propia de Celeste. Entre medias, la clase de humor de tipos duros de Elisa de Painful, pero sin ninguno de sus dramatismos. Este juego se mantiene con el espíritu alto y una confianza plena en saber dirigir en todo momento al jugador, enseñarle cómo ser mejor. Sus niveles de dificultad garantizan desafío para el rato. A Highland Song Me alegra un montón que una parte de la industria se haya enamorado del senderismo, como dan buena muestra desde Indies como A Short Hike, a Triple Sash como Death Stranding. Inkel es ahora mismo garantía de alguno de los mejores juegos narrativos de los últimos años y A Highland Song sube la apuesta con un mundo en dos dimensiones donde podemos explorar cada valle y montaña a nuestra vista, saltando de capa en capa, persiguiendo cerbatillos al ritmo de música escocesa en breves secciones de plataformas musicales o recogiendo toda la basura que encontremos como recuerdo. La cómoda belleza del paisaje escocés nos envuelve con sus leyendas e historia, su fauna y flora, bajo un manto de cielos grises. Una de las experiencias jugables más adorables del año. Han The Night El trabajo de combate en Han The Night es uno de los más satisfactorios que me he encontrado. Rodear y esquivar enemigos para asestarle un golpe definitivo o disparar desde lejos para ganar algo de tiempo son estrategias que puedo pensar y ejecutar con un mínimo dominio de los controles sin sudar demasiado. Es en el diseño de los niveles donde este juego con clara inspiración en los Southlake trata de amedrentar con una dificultad algo más elevada, peleando contra un entorno muy hostil mientras resolvemos puzzles más propios de un survival horror, con boscadas casi aseguradas. Además cuenta con un modo de boss rush en el que incluye nada menos que al Karmar Lengo de The Kong Lucanor, juego en el que colabore, por lo que está claro que os voy a pedir que juguéis de cabeza. Un trabajo con un excelente acabado que pueda atraparte incluso por mucho que algunos combates te puedan frustrar. INFIERNO RUBI Inspirada por Planetscape Torment y Disco Elysium, esta breve novela visual nos lleva a un Londres victoriano donde un extraño meteorito ha cambiado para siempre a la humanidad, incapaces de morir, cada vez más conectados entre ellos y siguiendo los designios de algo llamado el Gran Rubí. Nosotros nos despertamos en la morgue dispuestos a descubrir quiénes somos, quién nos ha matado y qué está pasando, aunque puede ser que, en realidad, nuestro destino ya haya sido decidido por nosotros. Un trabajo con mucho cuidado en el aspecto visual con una trama que atrapa con la misma rapidez con la que concluye, sin tiempo para decepcionar. IN STARS AND TIME Otro juego RPG Maker para demostrar la buena salud del género, aquí incluso con los sonidos por defecto del famoso motor. El comienzo de esta historia puede caer en muchos tropos habituales, arrancando justo al final de una gran aventura para conseguir unos orbes para detener al rey que ha congelado el tiempo. Un sistema de combate basado en piedra, papel y tijera es sorprendentemente detallado y complejo, pero no es el principal punto de interés del juego, sino el hecho de que pronto moriremos y nos veremos obligados a repetir esos últimos pasos hasta el jefe final una y otra vez, con ligeras variaciones y tratando de aprender más de nuestros compañeros. La idea es fantástica y el tono amable ayuda mucho a entrar en esta propuesta, pero tengo que decir que el exceso de diálogo, con constantes interrupciones y reiteraciones, puede ser bastante engorroso. Un juego que requiere cierta paciencia para sacarle todo su dulce jugo. Candria. Un complejo y vasto plataformas con progresión de RPG donde encarnamos a un androide en un futuro lejano que explora las ruinas del mundo, encontrando por el camino algunos asentamientos de supervivientes. Su estética pixelart casi mínima, permite que un proyecto de esta clase pueda ser así de extenso, pero además tiene un interesante trabajo con la dificultad, permitiendo que nosotros decidamos si convenza a explorar secciones más peligrosas o no. Las plataformas tienen mucho más peso que los elementos RPG, tomando nota de celeste en algunos segmentos. Un juego extraño y diferente que puede que no perciba la necesidad de atraer constantemente al jugador y dejarlo vagar sin mucha información sobre qué hacer o a dónde ir, pero que solo por sus dimensiones bien merece un vistazo. Killer Frequency. Aunque originalmente es un juego para la realidad virtual que salió en 2019, la nueva versión de Killer Frequency amplía su premisa para ofrecer una experiencia nueva. Como disyoke nocturno de una emisora de radio, nos enteramos de que un asesino en serie se ha escapado y aterroriza la ciudad. Para Colm, la policía está saturada, así que depende de nosotros recibir las llamadas de la centralita en directo y aconsejar a las posibles víctimas cómo actuar. La idea es brillante por cómo fomenta la imaginación del jugador, manteniéndolo siempre activo en el mundo del juego, pendiente de la banda sonora y planteándose dilemas. Y ni que pegas que algunos de los diálogos e interpretaciones no son demasiado buenos, a veces pecando de simplistas. No nos merecemos la prolífica actividad de Brainwash Gang, siempre sacando juegos que rompen moldes y encima lucen de fábula. De fábula de sopo, por sus tendencias a los animales antropomórficos. Pero saben cómo llegar a ideas tan afortunadas como este Motorvania, donde el control y manejo de una moto es, a la vez, nuestro vehículo de exploración y nuestra arma de defensa ante el territorio y sus enemigos. Pensad por un momento cómo el énfasis de los Motorvania convencionales en el movimiento parte de la necesidad de incrementar nuestro poderío sobre el entorno, pero rara vez requiere de nuestra propia habilidad con los controles. Unos controles que hay que memorizar e integrarse a ellos como una segunda piel, lo cual hace a auténticos manazas como yo que nos desahogamos en frustración, pero que contiene un interés específico en resaltar completamente orgánicos una vez aprendidos. Nadie se olvida de montar en bicicleta, pero aprender mientras esquivas balas y das volteretas para recargar tu arma no será la tarea más sencilla del mundo, pero sí muy satisfactoria. Uno de los mejores juegos del año sin ningún género de duda. Lakeview Cabin 2 El desarrollador finlandés Rup Tamnimnen es un gran desconocido para el gran público, pero no os miento cuando digo que todos los trabajos son verdaderos joyas. Nadie hace juegos de terror con la misma filosofía que él, otorgándole una gran libertad al jugador mediante una variedad de verbos y una ausencia de objetivos que incita a explorar y experimentar para conseguir todo tipo de situaciones que basculan entre el humor absurdo y el auténtico terror. Lakeview Cabin 2 continúa con estas ideas en un formato bien puede recordar a una aventura gráfica, pero que mediante el uso del tiempo real, alternancia entre personajes y muchos secretos escondidos, se convierte en su propio género. No debería sorprenderme que Finlandia, la tierra de Cruelty Squad y Fear and Hunger nos siga dando autores tan radicales. Intermisión. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No descarto que gran parte sea mi culpa. Mi situación personal a la hora de sentarme frente a un Zelda no es la misma en 2017 que en 2023. No hay duda de que el juego está lleno de momentos bellos e inspiradores, pero más contenido no evita que el factor sorpresa de nuestra primera visita se haya disipado por completo. La cuestión de fondo parece ser si hacía falta tanta alforja para este viaje. Y bueno, quién sabe, tal vez responda a ello en un futuro vídeo. Long Gone Days Lleva bastante tiempo siguiendo este proyecto, así que podéis asumir que estoy muy contento con que por fin haya salido este año. Inspirado en JRPG, seguimos una inusual historia que combina ciencia ficción y relato antimilicista, mientras encarnamos a un francotirador polaco en un conflicto con Rusia que, por desgracia, está ahora más de actualidad de que cuando empezó a desarrollarse. Tras descubrir que ha estado matando civiles, Rourke, el protagonista, empezará a cuestionarse la moralidad de sus acciones. Es la moral una de las mecánicas del juego, donde completar pequeñas tareas puede elevarla o descenderla. El combate por turnos es un último recurso y no demasiado variado, en sustitución del combate cuerpo a cuerpo. En su lugar, el principal sistema de ataques será mirando a través de nuestra mira de francotirador, siempre con un número muy limitado de balas que no nos permitirá cometer muchos errores. Es un juego mucho más enfocado en lo narrativo que en el combate, lo que quizás perjudica parte de su ritmo, pero con un enorme talento detrás para ofrecer la clase de historia que no solemos ver ni en este género ni en este formato. Esto no es una recomendación, es una orden soldado. Lords of the Fallen Lords of the Fallen fue uno de los primeros juegos en tratar de seguir la estela de Dark Souls en 2014, al parecer con resultados dispares. Lords of the Fallen 2023 busca un suave reboot para introducir a nuevos jugadores, pero casi podría decirse que se torpedea a sí mismo nada más empezar. Ya solo la confusión con el título del juego anterior no adelanta nada bueno. Comenzar con una cinemática exponiendo la compleja mitología del juego sin que se entienda muy bien podría funcionar en el Dark Souls original para generar curiosidad, aquí resulta abrumador. Y después empieza el juego, al que las mecánicas ya familiares de los Souls-like se les une la idea de la linterna, un mecanismo para explorar y viajar a versiones alternativas de los mapas. Alternativas, por decir algo, porque a veces son solo una capa de textura por encima del ocasional botón, plataforma, atajo o enemigo escondidos dentro. Si pelear ya requiere toda nuestra atención, tener que hacerlo mientras alternamos entre dos visiones diferentes se convierte en un puro engorro. Por si fuera poco, el sentido de la dificultad del juego consiste en aumentar el número de enemigos que nos rodea, con constantes emboscadas que de tan frecuentes se vuelven predecibles, pero no más fáciles, o trampas que parecen únicamente insistir para hacerte recorrer el mismo entorno otra vez. Hay un buen juego escondido entre toda esta maraña de desequilibrios e innecesarios golpes de efecto, y confieso que le he dedicado bastante tiempo, esperando que en algún momento me atrapase por completo. Pero nunca llegó a ocurrir, y en cambio me iba decepcionando más y más cuanto más progresaba. Si la idea era traer nuevo público, no puedo imaginarme un fracaso mayor de objetivos. Si hubiera optado por la idea de que menos es más, el resultado sería mucho más elegante. Puedo entender que vaya a tener su grupo de fans fiel, pero los demás supongo que tendremos que esperarnos a la secuela, Lords of the Fallen 2032. Lucas Un walking scene situacionista donde recorrimos un escenario lúgubre, deforme y gris, es decir, la ciudad de Lugo. En concreto, el paseo sobre la muralla romana que abraza la zona vieja de la ciudad. Un paseo que he hecho varias veces en una zona que conozco bien, pero que, acompañado de cortes de audio del desarrollador, mencionando sus experiencias vitales y su vinculación con el entorno en su infancia, crean una postal entrañable de una ciudad a la que hay que amar mucho, como un hijo feo. Lunark El cinematic platformer ha evolucionado mucho durante los últimos años, pero todo lo que ha ganado en atmósfera y narrativa lo ha perdido en lo que los primeros títulos del género buscaban, la meticulosidad en el movimiento. Hace tiempo, apoyé el crowdfunding de este proyecto porque parecía diseñado para recuperar esa idea de saltos precisos combinados con pasos cautos y puntería con tu arma. Lunark no me ha decepcionado en absoluto en su jugabilidad, que mantienen el legado de juegos como Another World, Flashback o Bermuda's Syndrome, pero quizás bien merecía un mejor tratamiento de su narrativa, que bascula entre tonos más paródicos y otros más serios y a veces no parece decidirse qué quiere ser. Un detalle menor mientras la experiencia de juego sigue siendo lo que prometió, en su continuismo con una tradición casi perdida, pero aún así por debajo de los monumentales obras que la han inspirado. Majin and Sacrificial Gear Un Dungeon Crawler tradicional que bebe de una atmósfera extraña y abstracta, incluyendo la posibilidad de subir de nivel gracias a un champiñón bailongo. Su gran particularidad es un sistema de combate en base a cartas con distintos valores, con la posibilidad de incluir nuevas cartas en nuestra baranja a medida que los encontremos en distintos cofres. Sencillo e intuitivo y muy divertido, engancha casi al instante como una potente droga. The Making of Karateka Digital Eclipse nos trajo el pasado año un magnífico trabajo en el documental interactivo para celebrar los 50 años de Atari, pero este año ha superado esa idea al centrarse en tan solo un juego, el mítico Karateka de Jordan Mechner. Recuberando el juego con todas sus versiones, incluyendo la versión remasterizada con comentarios sobre su diseño, una larguísima galería de documentación y mucho más, ayuda a que Mechner haya sido siempre una persona previsora que ha guardado como oro en paño todo el material relativo a su trabajo, bocetos, ideas, versiones previas, lo que ha permitido un documental tan exhaustivo. Pero lo importante es que no solo tenemos una obra que podemos volver a disfrutar, perfectamente preservada, sino la posibilidad de entenderla en su contexto, gracias al ejercicio de conservación que permite que aquellos que no conocían el juego hasta ahora puedan entender la inmensa importancia de su legado. Mediterránea Inferno Una novela visual hiperestilizada y mamarracha que por su ambientación italiana y su vinculación a la resaca post-cuarentena de COVID, a mí inmediatamente me recuerda al de Camerón. Tres amigos, influencers de moda y reyes de la fiesta se reúnen tras la cuarentena para volver a vivir a tope un verano juntos. Cada uno de ellos con sus objetivos, ansiedades y problemas tendrán que recorrer el sur de Italia en un viaje espiritual que refleja espejismos y milagros. Dependiendo de nuestras decisiones, podremos optar por unos caminos u otros, revelando más de uno y otro personaje. Esta mecánica de gasto de monedas de verano refleja la sensación de tener que aprovechar el poco tiempo que tenemos de acuventud en lo que es el claro tema principal de esta historia, una auténtica verbena para los que buscan emociones fuertes. Y no abandonamos las novelas visuales sobre catolicismo gracias a este juego del que ya llevaba tiempo oyendo hablar. Ambientado en un monasterio inglés del siglo XV, una monja que se ve envuelta en una conspiración para matar al rey de Inglaterra, lo que es una excusa para hablar de soledad y aislamiento. Tan austero en detalles y prolijos descripciones como su sujeto de estudio sugiere, esta es la clase de juego que pasaría completamente desapercibido para la gran mayoría del público y por eso mismo quería destacarlo aquí. Monolith ¿A quién no le va a gustar una aventura gráfica point and click con su pixel hunting y sus puzles ilógicos? En este caso, una aventura de supervivencia espacial que nos lleva a un particular misterio cuando la amnésica protagonista tiene que lidiar con su nave estrellada, su compañero perdido y un robot respondón. No inventa la rueda ni lo necesita, aunque también contiene todos esos elementos que hicieron perder al género cualquier lustre popular. Para compensar y en cierta manera siguiendo las telas de Return to Monkey Island, el juego incorpora su propia guía que podemos consultar en cualquier momento cuando nos quedemos atascados. Quizás no haría falta guía si el juego fuera más prolijo en ofrecer opciones de diálogo al investigar los objetos y llevar nuestras propias notas, pero las traducciones y doblajes suelen ser una parte importante del presupuesto de juegos como este, así que puedo entender que eligieron una opción menos elegante. The Moon Looks Beautiful Tonight Una novela visual con una deliciosa y encantadora estética tomada en los juegos de PC-98. Dos astronautas en una base lunar se ven convertidas en náufragas espaciales cuando la luna aleja su trayectoria de la Tierra. Tratando de sobrevivir, las dos mujeres inician una relación sentimental que será interrumpida por fenómenos cósmicos más allá de su comprensión. En general, una historia no tan original como su premisa parece prometer, y se trata de un título muy modesto, pero no está exento de mucho carisma. Moon Ring En varias ocasiones he intentado entrar en una saga como última, dada su relevancia histórica, pero no siempre ha sido una experiencia agradable. Por lo general, intento entender los juegos en su contexto y comprender sus limitaciones, pero eso no significa que no haya juegos del pasado que puedan resultar experiencias muy duras de llevar en la actualidad. Moon Ring, un proyecto independiente de Dean Carter, diseñador conocido por haber trabajado en Bullfrog o Lion Head, en juegos como Dungeon Keeper o Fable, ha sido como ver la luz, o al menos la luz de la luna en una noche oscura, entender mejor el concepto y atractivo de este juego al hacerlos más fluidos y muy barachos. Pronto te atrapa con su naturaleza a Rock-like, su devoción a distintos dioses, encuentros aleatorios que pueden suponer una fácil recompensa o tu final. Es gratuito y no vais a encontrar un juego igual a Moon Ring. Corred ahora mismo jugarlo. Mortal Sin Aunque el principal punto de interés en Mortal Sin es la idea de un Dungeon Crawler Rock-like con desmemoramientos en primera persona, estos ataques son menos interesantes que la constante inmediatez de recorrer a toda prisa y con enemigos atacándonos sin descanso pequeñas estancias laberínticas en busca de formas de abrir la puerta al siguiente escenario y lootear mejores armas y equipos. La perspectiva en primera persona nunca deja demasiado espacio para ser creativo con nuestros ataques que, en el fervor por sobrevivir, supone algo más tosco. Su diseño visual es muy creativo, aunque no para todos los gustos. Mosalina En un año en el que ha estallado el Immersive Sim, especialmente entre desarrolladores indies, Mosalina es el paradigma de lo que no es tanto un género como una filosofía de diseño, la posibilidad de otorgar muchos verbos que permitan resolver situaciones de distintas maneras. Mosalina nos propone un puñado de pantallas al azar donde vemos tocar todas las frutas presentes para desbloquear la salida. Para ello nos otorga distintas herramientas, también elegidas al azar. Lo que ocurre es que no todas las combinaciones tienen solución, algo que podría ser negativo como diseño, pero en realidad es un fantástico incentivo para experimentar una y otra vez, sin frustrarte porque no hay objetivo, no hay final, no hay partidas guardadas, solo un cajón de arena donde probar cachivaches. Una hermosa experiencia que nos muestra lo magnífico que puede llegar a ser este medio cuando apelamos a lo más simple, jugar. The Murder of Sonic the Hedgehog Estamos acostumbrados a la tontería esa de tratar las visual novels como una herramienta de marketing los días de los inocentes, pero lo verdaderamente gracioso es tomárselo completamente en serio. Y eso es lo que hace The Murder of Sonic the Hedgehog. Se podría escribir enciclopedias sobre las capas de ironía en las que la franquicia se ha ido sumergiendo, pero en este asesinato en un tren que nos tiene como un nuevo miembro del equipo, ayudando a Tails a resolver la presunta muerte de su amigo, todo se presenta con la pasión de un fanservice generoso y tontorrón, consciente de ser una pequeña aventurilla con la que pasar el rato. Entre medias, el aspecto de visual novels se le suman niveles isométricos, donde recogemos anillos y saltamos obstáculos. La existencia a estos niveles es tan horriblemente justificada en la narrativa, pero además de ofrecer cierto descanso, variedad y jugabilidad, son niveles buenos de por sí. Se agradecería más valor por parte de Sega en sacar más propuestas como esta, con algo más de ambición y el amor que muestra por los personajes. El por qué no lo hacen e insisten en reinventar la rueda con los juegos de Sonic es un misterio para otro día. My House Dot What No hay año que no mencione un mod de Doom, en este caso, de Doom 2, pero la razón es obvia. Con las herramientas de edición y conocimiento de los juegos originales, todo queda a disposición de la creatividad del autor. Es difícil hablar de MyHouse.What sin hacer spoiler. En principio cumple la clásica premisa de un mapa de Doom 2, inspirado en un lugar real. Lo cual de por sí puede ser divertido por un par de minutos. La realidad es que muchos jugadores podrían terminar este mapa sin descubrir ninguno de sus secretos, simplemente haciéndose con las llaves y dirigiéndose a la salida. Pero lo que esconde MyHouse.What es un inteligente truco donde, si exploramos más, encontraremos que la casa cambia, sus habitaciones se modifican, los enemigos reaparecen, falsos ítems sirven como cebo. Es una increíble forma de manipular nuestras expectativas usando una lenta desorientación hasta que el mapa mismo deja de tener sentido. Incluso si no tienes mucho interés en un juego como Doom 2, esta clase de mapas son experiencias fascinantes que, casi 30 años después, seguimos teniendo año a año. No Sound to Worship Claramente inspirado por sagas como Metal Gear Solid, Tenchu o Splinter Cell, No Sound to Worship no se anda con chiquitas y te suelta sin mucha ceremonia en medio de una base seriamente vigilada donde presos al estilo Guantánamo están esperando a que los elimines, en lugar de rescatarlos. Esto es, de hecho, un mundo postnuclear donde no hay oportunidad de andarse con remilgos y cuestiones morales. Si puedes acabar con tu enemigo, te evitarás muchos problemas. Por lo general, los juegos de sigilo incentivan las rutas fascistas, pero no puedo evitar que No Sound to Worship no quiera tener pedaz contigo y buscar cualquier manera de ponerte entre la espada y la pared para ser una eficaz máquina de matar o perecer de un solo tiro al segundo de ser descubierto por un guardia en patrulla. Una dirección de arte sensacional corona esta pequeña escapada a un mundo sin cuartel. One More Encounter ¿Puede un Dungeon Crawler tener una sola habitación? Y no hablo de una escape room, sino de entrarte en un Dungeon Crawler, tener algún encuentro y volver al punto de partida, con el juego cerrándose después de ello. Esto propone One More Encounter, juego extremadamente breve que destaca por el factor de esos mismos encuentros y nuestras acciones. Hablamos, observamos, luchamos con los personajes, huimos de ellos... Esas acciones determinan si encontramos alguna recompensa. A la suerte una mezcla de la moralidad, que dictaba Undertale, que a su vez era deudora, de Shin Megami Tensei, y el juego Flash One Chance, que solo nos permitía jugar una vez. Es un experimento que pide más y más encuentros en un futuro. The Pale Beyond Eres el primer oficial a bordo del Temperance, un barco en busca de una expedición antártica perdida, aunque tu misión guarda algunos secretos. Nuestra tarea es gestionar la complicada aventura con la administración de combustible, raciones de comida o las complicadas cuestiones que asolan a la calculación. Constantes imprevistos sabotean nuestro propósito. Si os gustan series como The Terror, o historias como Moby Dick, la narración de Arthur Gordon Pym, o Las Montañas de la Locura, disfrutaréis como yo de esta magnífica historia llena de personajes memorables y tensas situaciones. El juego delece de algunos problemas y bugs, más que nada repercuten en el ritmo de la aventura, pero mantiene una narrativa ramificada que pide gritos a ser explorada hasta sus más recónditos finales. No sé quién sigue dando luz verde a una novela visual de misterio cada año en Square Enix, pero ojalá Dios le conserve la vida muchos años. Paranormal Sight combina sus elementos de misterio sobrenatural con los ya habituales death games. Aquí encarnamos a un joven que, buscando resucitar a su interés amoroso, puede enfrentarse a otros ocho portadores de maldiciones que tratarán de engañarlo. O al menos eso parece en un comienzo porque Paranormal Sight tiene buen gusto estar lleno de distracciones y pistas falsas para recompensar al jugador más observador y perspicaz con el mejor de los varios finales que componen esta historia. Su elemento más característico es la posibilidad de girar la cámara en las escenas, la mayoría de las veces en un ejercicio de pixel hunting propio de aventura gráfica con el que estarán familiarizados también los fans de Ace Attorney o Danganronpa. Por supuesto, esto en girar la cámara facilita la mayoría de los sustos, así que cada vez que nos vemos forzados a desviar la mirada, la tensión se eleva. No puedo evitar reconocer que este juego toca muchas cosas que adoro, así que he caído presa de su maldición. Aunque actualmente solo consta de un capítulo, esta visual novel inspirada en el shoujo de los 80 y 90, que toma el argumento clásico del fantasma de la ópera, es una fantástica recreación del estilo, tono y personajes de aquellos mangas. Aunque a veces caen referencias demasiado obvias y superficiales, lo presente hasta el momento augura una historia interesante incluso sin haber establecido aún al fantasma o la relación de esta con la protagonista. Como tantas historias de shoujo, navegando entre lo adorable y el melodrama más arrebatado. Pizza Pozzum Hay juegos que no son tanto sobre sus objetivos como el acto en sí de ser un pequeño gremlin, haciendo travesuras y pasando el rato. Antitled Ghost Game era un ejemplo perfecto de ello. Pizza Pozzum tiene objetivos y obstáculos convencionales, pero es lo suficientemente sencillo como para que la principal diversión no esté en enfrentarse con supuestas mecánicas de sigilo, sino la gracia de corretear, perseguido por perros policías mientras robas toda la comida que puedes y te ríes de manera traviesca. Esa dificultad se ve incluso más moderada a medida que el consumir más y más comida nos lleva a desbloquear un considerable catálogo de ítems que nos permite correr más rápido, poner barreras o disfrazarnos para conseguir nuestros objetivos. No es muy largo, diría que apenas una hora para llegar hasta el final, pero permite en modo cooperativo y garantiza risas con aroma a mar mediterráneo y pan de ajo. ¿Qué más se puede pedir? Pizza Tower Un plataformas frenético y orgullosamente marginal inspirado por Earthworm Jim y Wario Land, aunque detecto también algo de Just Jack Rabbit o Boogerman en la mezcla. Esta historia de un pizzero escalando una torre en busca de ingredientes que cambiar por dinero para saldar sus deudas no es tan extraña como parece. Se trata de mantener la inercia de nuestras carreras para destruir enemigos, bloques y otros obstáculos, liberar los ingredientes amigos de sus celdas y abrirse paso en escenarios cada vez más alocados. Su estética MS Paint solo ayuda a sacarte una sonrisa por la cantidad de ideas con las que bombardea por minuto. Una de las mejores sensaciones de control de todo el año que espero que inspire a muchos a seguir en esta estela. Imposible fallar con una buena cena italiana. Planet of Lana Otro cinematic platformer que, si bien hermoso en lo visual, se queda en lo más superficial, incluyendo las comparaciones con Somerville del año pasado o algún puzzle que parece directamente sacado de Another World. Lana vive en su idílico planeta hasta que una serie de naves espaciales aterrizan y secuestran a todo su pueblo. La banda sonora apuesta por un maximalismo abrumador. El principal escollo es una cámara que a veces no parece seguir correctamente la acción, eligiendo términos medios entre los enemigos de los que huimos y nuestra protagonista, lo que ofusca a planificar con anticipación. Si bien se beneficia por la inmediatez de las acciones, sin demasiadas explicaciones tras un corto tutorial, también sufre porque, cada vez que el juego cree que es necesario que el jugador deje de jugar para ver una breve cinemática que establezca un nuevo momento. Resident Evil 4 Remake Este año hice una reseña sobre la nueva influencia del Resident Evil 4 original a sabiendas de que se avecinaba este remake. Después del buen recibimiento del remake de Resident Evil 2 por las templanzas con el de Resident Evil 3, esto parecía una situación más arriesgada. El juego original apenas ha envejecido un día, y los sistemas que estaban llevando en esta nueva serie de remakes estaban, de hecho, heredados del salto de gigante que dio Resident Evil 4 en su momento. Ha ganado en fotorrealismo, y perdido en mamarrachismo, aunque la atmósfera lúgubre nunca le ha sentado tan bien. Como indicaba en este vídeo, el resultado es bueno porque el material de base es excelente y difícil de estropear, lo que hace un punto de entrada fantástica para nuevos fans, pero no ha venido a ser revolucionario ni a cambiar nada de las dinámicas a las que estamos acostumbrados, así que leves cambios en el diseño de niveles y encuentros de enemigos para sorprender A los veteranos aparte, la novedad de principios de año ha ido perdiendo fuelle en un año cargado de auténticos bombazos. Rewind or Die Como Chilas Art, Puppet Combo es otro colectivo que saca juegos rápidos y breves de terror de una intensidad inusitada. Rewind or Die es lo último que publican, desarrollado por Com3 Interactive. La historia nos sitúa en un empleado de un videoclub que se ve forzado a trabajar en su día libre. Tras una serie de encuentros tensos, el protagonista es secuestrado por un asesino en serie y llevado a una granja, convertida en prisión y lugar de tortura para sus víctimas. Nuestro objetivo es escapar y, con suerte, deshacernos del asesino. Y rescatar a un perrito. Como experiencia de serie B es un auténtico vestí, o mejor dicho un postre, por breve y dulce. Seguiremos acudiendo a cada llamada de Puppet Combo si mantienen esta garantía de calidad. Robocop Rogue City Una de las mayores sorpresas del año nos devuelve al Detroit Futurista de los 80. El desarrollador polaco Tejon se ha marcado aquí un tanto con esta inesperada adaptación del personaje y el estilo visual de la saga que, además, es un sólido shooter. Aunque la atmósfera recrea más el estilo de Robocop 2 que la película original de Warheaven, evitando que Murphy pueda progresar nunca más como personaje, la solidez y la templanza del conjunto lo hace un producto de un inesperado pulido. Robocop Rogue City no tiene ningún problema en ignorar por completo la tendencia de muchos shooters de las últimas dos décadas a incentivar la búsqueda de cobertura, igual que mantiene el mismo desparpajo para tener un modo de autoapuntado. Dos cuestiones que serán anatema en la filosofía de diseño de otras franquicias FPS. Tejon asegura que esto no es un shooter convencional, sino un RPG, pero la naturaleza instrumental del propio Robocop le confiere una linealidad y una falta de decisión que le invita a sus aspectos a conseguir experiencia buscando pruebas incriminatorias por los escenarios, resolver pequeñas tareas secundarias y una nula capacidad de respuesta o cuestionamiento de las órdenes. El resultado no es excepcional, pero sí robusto e imparable. Rogue AI Simulator Por lo general, los juegos de gestión nos ponen en la figura de una autoridad responsable que tiene que perfeccionar la eficiencia de un sistema. Rogue AI Simulator nos propone que esa autoridad no esté contenta con seguir los objetivos de una misión y, en cambio, debe equilibrar entre seguir los protocolos para no levantar sospechas mientras planea acabar con las mismas personas que le han puesto en esta situación. A simple vista, más próximo de algo como Oxygen Not Included, pero con una enorme variedad de bucles de juego que disparan en todas las direcciones, desde protegerse de asaltos a nuestros servidores hasta atacarlos nosotros, creando un ejército de robots araña que espían a los miembros del experimento al mismo tiempo que suplen sus necesidades, o resolver acertijos para conseguir preciados puntos de ciencia. En Rogue AI Simulator, todos los sistemas están en llamas a todo el tiempo y nosotros hemos venido a apagarlo con gasolina. Rusted Moss Un metroidvania bastante bonito que hace de su principal mecánica una cuerda elástica que nos permite engancharnos en los escenarios para evitar obstáculos y sangre de hadas, un líquido tóxico. Un mundo posapocalíptico donde hadas y máquinas cohabitan en un espacio en guerra donde nosotros nos situamos en el centro, tratando de combinar lo mejor de ambos mundos para atraer algo de paz. Uno de esos juegos que suponen una mejor experiencia con teclado y ratón. Sailing Era En la línea de sagas como Sid Meier's Pirates o Uncharted Waters, Sailing Era es un juego de gestión y RPG ambientado en la época de los navegantes y descubridores. Mucho más enfocado en su aspecto de novela visual, buscamos tesoros, nuevos puertos que explorar, miembros que se unen a nuestra tripulación y un mapa completo del mundo que desvelar. Sencillo y divertido por lo que propone, aunque me enfadó bastante descubrir que los desarrolladores chinos no cree que existiese ningún puerto relevante en Galicia. Sea of Stars Si el año pasado contamos con el magnífico Chained Echoes, que, a mi entender, no tuvo la repercusión que se merecía, este año hemos tenido una segunda oportunidad con otro juego de RPG occidental que busca, más que nunca, retomar el género por el camino más accesible y sincrético. Sea of Stars no va a ser considerada una obra especialmente original, pero añade un montón de calidad de vida a las mecánicas clásicas tanto para contentar a los veteranos nostálgicos como para atraer, quizás, a algún nuevo jugador. El uso de combos entre los personajes y los encuentros pre-programados en el mapa recuerdan a Chrono Trigger, aunque debo decir que los diálogos, el ritmo y las temáticas animales resultan algo menos potentes. Transcurre en el mismo universo del juego anterior de sus desarrolladores, The Messenger, que disfruta mucho en su día. Sea of Stars no viene a reinventar nada y es una pena, pero al menos muestra que la viabilidad a este tipo de propuestas no tienen que ser solo ejercicios de nostalgia. Shadows of Doubt Quizás el Inmersive Sim más extremo a sus decisiones de diseño, Shadows of Doubt nos ofrece cada nueva partida a generar una ciudad entera desde cero, con sus calles, sus habitantes y todos y cada uno de sus apartamentos decorados. Lo que ocurre es que algunos de esos ciudadanos han matado a otros y es nuestro deber como detective investigarlo, aunque suponga llanamiento de morada y algunos crímenes más. La naturaleza completamente abierta del juego puede resultar abrumadora al principio, pero pocos juegos de detectives han conseguido, con tal naturalidad, hacer que unir los puntos de un asesinato sea tan satisfactorio. Esa elevada complejidad tiene como precio que los misterios en sí, o al menos en el actual estado de desarrollo del juego, carezcan de cierta profundidad narrativa, pero es el inevitable predecido por habitar un mundo tan sistémico, donde, si no llevas paraguas y está lloviendo, tus huellas y tu mal olor pueden delatarte de tu escondite, entre otros maravillosos detalles de realismo. Shards of God A medio camino entre Doom y El Nombre de la Rosa, esta aventura gráfica point and click es una entretenida historia y misterio de habitación cerrada, donde dos sacerdotisas investigan la extravagante muerte del emperador como parte del proceso de iniciación de una novicia. Su estilo visual elegante, con fondos detallados, y el misterio bien diseñado son motivos de sobra para rendirse a este juego. Slayer's X Terminal Aftermath Vengance of the Slayer No es que andemos escasos de boomershooters, que cada vez se muestran dispuestos a evolucionar en distintas situaciones. Slayer's X es un spin-off de Hypnospace Olaf, un juego deductivo entre los que figuraba un personaje que, aquí, es autor del propio juego del que disponemos. Esto supone que somos partícipes de un FPS creado en algún momento de 1998, lleno de la clase de material adolescente propio de un fanfic, una fantasía de poder llevada al extremo que revela demasiado a su autor hasta el punto de resultar cómico. Aquí, todo el mundo está en contra nuestra, porque tienen envidia de lo mucho que molamos y lo poderosos que somos, y como si de Duke Nuke en 3D se tratara, es hora de mostrar que no nos van a amedrentar. Esta clase de idea, de un boomershooter con un narrador no fiable, es mucho más ingeniosa de lo que parece, y mantiene la inercia para imaginarlo como un punto intermedio entre Blood y Serious Sam. Con un gozoso sentido del humor. Slay the Princess Esta magnífica novela visual ha tomado a muchos por sorpresa, tomando notas de los narradores no fiables de Testelli por Eibol, o la multiplicidad de voces tratando de manipular nuestras decisiones en Disco Elysium, Slay the Princess se siente como un ejercicio narrativo muy orgánico, donde, ante la controvertida acción que anuncia su título, vamos desplegando todo un diverso catálogo de acciones y reacciones para cuestionarnos tanto la identidad de la princesa como la nuestra propia. Mezclando horror cósmico, romance y humor negro, Slay the Princess es una experiencia obligada para cualquier amante de las historias, y como estas nos atrapan y hacen crecer a los personajes en nuestros recuerdos, o como reiniciar una partida en un juego nunca va a ser lo mismo que empezarlo sin haberlo experimentado antes. Entonces, la ficción nos cambia más a nosotros de lo que nosotros podemos cambiar la ficción, y eso es tan terrorífico como bello, según la perspectiva que le demos. Como a menudo estamos perdidos en discutir sobre videojuegos sin pensar en rangos de edad, tendemos a mirar por encima del hombro a juegos pensados para los más pequeños. Me sorprendió gratamente Smooshy Come Home, porque me parece un ejemplo casi perfecto de una primera experiencia en los videojuegos entre padres y sus hijos más pequeños. Esta adorable historia de una pequeña seta perdida en el bosque y buscando volver a su hogar atrae por la dulzura y sencillez de su mundo. A Space for the Unbound La experiencia adolescente en la Indonesia de los años 90 es el marco para esta aventura gráfica que, pese a su sencillez, está dispuesta a explorar ciertas complejidades no solo de la adolescencia, sino de la dificultad para expresar algunas necesitas emociones de la edad en la ficción. Su mezcla entre el realismo mágico y metaficción puede que no vaya a sorprender a muchos, que anticiparán algunos de sus más obvios giros de guión, pero como retrato documental de un lugar y una época comunica una experiencia de vida que no es frecuente en este medio absoluto. Su particular encanto se manifiesta en la acogedora ambientación de su estilo visual y su diseño de sonoro, un manto de nostalgia que esconde mucha de la oscura precariedad de años tan frágiles. Sprawl Sprawl podría ser uno de los boomershooters con mejor acabado del año, en parte por mantener la idea del movimiento continuo que ya conocimos del Titanfall 2. Aunque su promesa a Cyberpunk no es precisamente lo más original del mundo, el diseño permite una claridad en los objetivos muy por encima de la media y es sencillo distraerse en la inercia que genera el mantenernos constantemente alerta y haciendo acrobacias para promesar. Mi mayor pega es que se pone una enorme atención en la precisión y puntería, algo que no debería ser extraño en un first person shooter, pero que resulta increíblemente frustrante cuando exigen mantener a raya enemigos al dispararles en un orden determinado, casi más próximo a algo como Superhot o en menor medida Mirror's Edge. Quizás soy muy malo en este juego en particular, quien sabe. Storyteller Uno de esos proyectos de los que llevaba años oyendo hablar, por fin se ha materializado. Este lego narrativo que nos propone contar historias con los elementos de pocas viñetas es casi un ejercicio de aprendizaje estructuralista. Aunque reducir las historias a fórmulas es algo que se hace con demasiada frecuencia, Storyteller tiene la picardía de ofrecer más de una solución a algunos de sus planteamientos. En muchos aspectos, una propuesta muy ambiciosa. Quizás demasiado por las limitaciones de su subdesarrollo, pero en cualquier caso un ejemplo refrescante de las posibilidades de los videojuegos no solo para contar historias, también para construirlas nosotros mismos. Super Mario Wonder No sé hasta qué punto hay consenso en esto, pero los Marios en dos dimensiones daban claros síntomas de agotamiento. Mientras la atención se centraba en las plataformas 3D, la fórmula original estaba gastada y deslucida, demasiado familiar y casi existiendo por rutina. Particularmente no creo que Super Mario Wonder signifique un punto y aparte, pero es un paso en una dirección mucho mejor. Entender que la fórmula necesitaba ser sorprendente de nuevo, resignificar levemente los ingredientes de una saga sinónimo con los videojuegos en la cultura popular. El resultado es divertido, con la extraña sombra de juegos como Rayman Origins acechando como inspiración, sobre todo en la tonalidad casi o totalmente musical en los niveles. Un mayor enfoque en persecuciones y velocidad, lo que probablemente signifique que tanto Mario como Rayman han hecho mejores niveles de Sonic que el propio Sonic. Su place, otro boomer shooter, esta vez más próximo a Doom que a sus posteriores clones, hasta el punto de la necesidad de usar el mapa para orientarse en los niveles. Su sufrido comienzo puede resultar muy cuesta arriba para los jugadores más profanos del género y el hecho de tener que interactuar con el entorno en complejos terminales con información de la historia es, para mí, un punto en contra de la experiencia. Espacios abiertos, cierta verticalidad y toneladas de enemigos que a veces abruman demasiado. System Shock Todo el mundo puede situar la importancia de Ultimate Underworld como origen del Immersive Scene, igual que puede apuntar a System Shock 2 no solo como una de las cúspides del género, sino de los videojuegos en general. Un poco más difícil es encontrar en conversaciones al System Shock original, que dadas sus limitaciones técnicas se había quedado relegado a un objeto intermedio, jugado por muy pocos. Este muy fiel remake pretende hacer justicia a un juego que otorgaba una enorme libertad sobre una base espacial llena de cuerpos mutados y otros peligros. La sensación de actualización de un clásico es perfecta, con mi único defecto siendo lo poco que me gusta su muy saturada dirección artística. Todos los sistemas y mecánicas que abruman al jugador con las enormes posibilidades para hacer frente a la amenaza de Shodan se mantienen intactos pero más pulidos. Una máquina bien engrasada. Finalmente los Bullet Heaven han completado el círculo que se supone su evolución. Si el año pasado vimos el nacimiento de este subgénero en Vampire Survivors con una inversión del Bullet Hell, Time Western nos devuelve al espacio lleno de naves minúsculas que llenan la pantalla de proyectiles y con una dificultad mucho más elevada. Es sintomático que esta última fase de la evolución recuerde más a Asteroids que a Nova Drift. Turbo Overkill No el último boomer shooter de este año pero si uno de los más sorprendentes. No solo rezuma una magnífica atmósfera distópica que se filtra en cada pequeño detalle, sino que a la enorme capacidad de movimiento y la variedad de armas se le suma la muy inspirada idea de poder matar a los enemigos deslizándolos sobre nuestra pierna motosierra. La experiencia parecía acercarse más a algo como Devil May Cry que a otros boomershooters, incluyendo un pequeño sistema de mejoras de armas que incentiva la experimentación. Un verdadero triunfo dentro de un género que ya parecía superpoblado. Under the Shrine of Death Un dungeon crawler inspirado en los juegos de Megadrive. Su naturaleza de roguelike y su enorme dificultad lo hacen todo un desafío a la antigua usanza. Todo lo que puede tener de proyecto de fantasía más o menos genérico lo compensa con una atmósfera tremendamente hostil, saturada de enemigos y poblada de trampas que hacen cada partida un auténtico jaleo. Desde luego hace honor a su título. Bernal Edge Un metroidvania preciosista en la línea de Oldboy o The Conoclast, aunque algo más modesto. Destaca entre la lista habitual de elementos, como la recolección de fragmentos para subir nuestras ideas en magia o nuestro nivel de vida, la posibilidad de combatir mediante un sistema de stunts que, a su vez, sirve para resolver algunos de los puzzles de la propuesta. Pequeño y adictivo. Videoverse Una novela visual inspirada en los primeros tiempos de las redes sociales. Aunque en primera vista ha parecido orientada a la nostalgia, lo interesante es la manera en la que utiliza las técnicas de gamificación de la comunicación online para mantenernos tratando de resolver, en cierta manera, puzzles sobre a qué hilos o mensajes responder o cómo interactuar con los demás y los distintos temas de sitios. La ingenuidad con la que se trata lo que, en un principio, es una comunidad de jóvenes hablando de los videojuegos que más gustan, se van al traste a medida que el acoso y la discordia toman el papel central. Una historia muy bien escrita llena de personajes curiosos que, entre sus defectos, diría que a veces no está tan claro que se espera que hagamos. Void Stranger Es difícil describir qué es exactamente Void Stranger. Sobre el papel, es un juego de puzzles o co-bang, es decir, de empujar cajitas en pequeños mapas de cuadrículas, incluyendo esquivar enemigos y crear caminos. Lo que lo diferencia es su narrativa esquiva, casi opaca, que se intercala entre los niveles ofreciendo cientos de secretos. Como las cuadrículas en movimiento, la historia se descompone y se desbloquea a medida que el jugador se desplaza. No estáis preparados para una experiencia así. Volcano Princess Princess Maker 2 fue uno de esos juegos que se abrió paso en los comienzos de internet gracias a una traducción inglesa y mostró la idea de LifeSync tal y como la conocemos. Aunque Gainax ya sacó una versión mejorada en 2004, planea sacar otra más el año que viene e incluso ha facilitado que el juego original y secuelas fueran más accesibles en occidente, lo cierto es que ha quedado como un extraño nicho. Volcano Princess es el intento de traer una sensibilidad más moderna. Eso significa que es menos difícil a la hora de abrir posibilidades para el futuro de la hija que estás criando y que abundan eventos narrativos dentro del calendario que no solo marcan objetivos, sino que evitan que decaiga el ritmo en la apretada agenda de nuestra protegida. En general, un buen punto de entrada si alguien quiere descubrir este género. Wanted Dead ¿Qué es exactamente Wanted Dead? Sobre el papel es un cover shooter con énfasis en melee y parry y un árbol de habilidades para desbloquear ataques y defensas más eficaces. En la realidad es un extraño desastre. La contradicción entre cubrirse para disparar enemigos en una arena o tratar de correr con impulso o deslizarse y atacar con la espada nunca termina de conciliarse del todo. Tener un duelo de espadas en medio de un tiroteo solo asegura que te lleves alguna bala mientras esperas a que tu rival se decida a atacar y responder con un contragolpe. Si te lo estás preguntando, no. Cubrirse con la espada no detiene las balas. La IA tiene serios problemas tanto en los enemigos como en tus compañeros que pronto empezarán a mezclarse y cruzarse entre ellos, corriendo como pollo sin cabeza. La historia no sabría ni por dónde empezar y no es una hipérbole. Literalmente no sé cuál es la historia de este juego y desde luego las cinemáticas arritmicas y el doblaje anodino no ayudan a concentrarse. Intuyo que es algo así como una versión más tecno-futurista y multicultural del muy fascista Army of Two. Pero la cuestión es, ¿es un juego divertido? Sí, aunque no creo que de la manera en la que sus responsables esperaban. La clase de juego excéntrico donde alguien decidió que era muy importante incluir un karaoke donde cantas 99 Luftballons. No, solo 99 Luftballons. No hay más canciones. Y además no suena bien incluso si completas perfectamente el minijuego. Hay cierta ambición y desde luego destaca por intentar ser algo diferente, pero lo verdaderamente fascinante son todos estos pequeños detalles de diseño que te hacen cuestionar cuál era exactamente el objetivo aquí o qué ocurrió durante su desarrollo para que este sea el resultado. Yo desde luego agradezco salirnos de algo de lo rutinario y convencional para encontrarnos obras tan únicas como esta. No todos los años te encuentras un juego cuya existencia es un auténtico misterio. Un momento, ¿son los desarrolladores de Devil's Thier? Eso solo me genera más preguntas. Warhammer 40,000 Volkan La fiebre de los Boomer Shooters eventualmente llega a Warhammer 40,000, una franquicia a la que no le tengo ningún apego, pero que, en su explosión cámbrica de videojuegos, de vez en cuando entrega un producto casi perfecto. La enorme variedad de enemigos y el diseño de los encuentros es la base para construir los mejores momentos de Volkan, pero a costa de un diseño de niveles increíblemente laberíntico y rocambolesco. Conscientes de lo fácil que resulta perderse, ahí se encuentran toda clase de recursos, desde pintura amarilla hasta posiciones de enemigos, para atraer nuestra atención a la ruta adecuada, pero en ocasiones pueden volverse muy tediosos. No el mejor shooter del año. Pero una más que digna entrada, sobre todo no viniendo desde el frente indie. Wedding Witch Un bullet heaven donde tu novia bruja tiene que derrotar a un sucubo resolviendo distintos niveles roguelike con permadeath, cuyas metas son conseguir pócimas que afectan su físico a cambio de poderes. No hay que negar que la intención es la que es. Satisfacer fetiches a cambio del tamaño de pechos y caderas, pero como bullet heaven, trabaja en articular los ataques en modo de ángulo, golpeando con nuestro ramo de bodas, lo que nos obliga a estar constantemente huyendo o cargando, manteniendo una dirección estricta. Es muy sencillo y con poca variedad, porque, claro, el objetivo tampoco es hacer un gran juego, pero ahí está. Whisker Squadron Survivors Este es el último bullet heaven del que vamos a hablar este año, lo prometo. Pero es que es muy curioso, porque frente a la perspectiva cenital de la mayoría de ellos, este Linkert será un reflejo de Star Fox, devolviendo una vez más la idea al lugar de donde partió, las naves espaciales. Tan adictivo como sus compañeros de género, con una mejor sensación de progreso a medida que pasamos niveles en continuidad, lo que ofrece una perspectiva más aventurera, ocultando los elementos más rock-like, que en ocasiones vienen a recordarnos que esto solo es un videojuego. No es una estética que me agrade demasiado ver de manera constante, y por eso no le he dedicado tanto tiempo a este como a otros ejemplos de género, pero es una perspectiva refrescante. El primer Southlite del año fue esta rareza de Teen Ninja basado en el romance de los tres reinos, con el que una vez más parecen querer evolucionar la fórmula en una dirección bastante asilvestrada. Así, la primera zona del juego concluye con un combate extremadamente difícil, soldado apto para un completo dominio del parrio, que toma un papel esencial. Con niveles de mayor verticalidad, importancia en el sigilo a la hora de sorprender a los enemigos y tomar la iniciativa, multitud de habilidades y magias que hacen menos peligroso el combate, todo un lavado de cara que, al mismo tiempo, se resiste a las comparaciones con From Software para ser su propio modelo. Le he echado más tiempo del que esperaba, no sé si por mi renovado espíritu por los Southlite, o porque realmente he adquirido crear una experiencia perfecta para introducir nuevos jugadores. En cualquier caso, no va a romper con los canones establecidos, pero sí es un rato agradable para los fans. You Will Die Here Tonight No es fácil hacer un survival horror sin tener, al menos, una gota de inspiración de Resident Evil. Hablo desde la experiencia. Pero lo verdaderamente notable es que tu juego se inspire en una entrega tan oscura como Resident Evil Gaiden, combinando la perspectiva cenital con momentos de combate en primera persona. Eso no es todo lo que ofrece You Will Die Here Tonight, que guarda bajo la manga alguna sorpresa sobreestructura del juego que no quiero desvelar aquí. Pero es importante destacar lo que bien que funciona, basándose en lo que muchos consideran un mal juego. Como mínimo, es inspirador. Y terminamos con otro boomer shooter, porque... no, ya total. Torch es prueba de que no solo de Quake vive el hombre. Hay algunos que todavía recuerdan Turok, aunque en realidad, a mi parecer, el juego tiene mucho más elementos de Unreal, sobre todo la manera de enfrentarse a los enemigos alienígenas con auténtica tensión. Cada nueva criatura plantea la cuestión de cómo vamos a enfrentarla, y el juego es lo suficientemente hábil para dejar que les echemos un vistazo antes de atacar. Esta huida de una prisión donde los alienígenas quieren comernos el cerebro es mucho más, bueno, cerebral de lo que aparenta, sin llegar a ser ni remotamente un juego de sigilo. Es un motín de una sola mujer, y su nombre es Thorch. Y eso es todo por este año. Como es habitual, faltan muchos triples A, exclusivos, a consecuencia de mi falta de tiempo. Pero al menos espero haberos descubierto algunos cuantos títulos interesantes que no veréis en otras listas. Al menos esta vez hemos llegado a tiempo, pero estos vídeos de los Gotty of the Year siempre me dejan exhausto. De vosotros y de las visitas y comentarios que reciba depende de si sigo haciendo en el año que entra. Así que si queréis más vídeos así, compartidlo mucho. En el siguiente vídeo hablaré un poco del canal ahora que ha sobrepasado los 2.000 suscriptores y os pondré algunos de los planes para este irregular año. Nos vemos a lo largo de 2024.